Los estudiantes, porque gran parte del proyecto estuvo a cargo de becarios. ¿Cuáles son las aplicaciones de este proyecto? ¿Qué significa este avance para la UTN en particular y para el desarrollo científico argentino en general? Los involucrados directamente en el tema lo van a saber explicar mejor. Lo van a saber mejor y les vamos a preguntar si lo sabe mejor o no lo sabe mejor. Estudiantes de Ingeniería, Sebastián Medina y Agustín de Carlos, que no es el inventor del radar, ya lo vamos a explicar por qué. Y Sebastián Marincet, que tu título lo voy a leer porque es muy largo. A ver si digo bien. Doctorado y jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino. Sí, está bien. Dije bien. Con seguridad. Con seguridad. Podemos empezar a charlar tranquilamente. Bueno, ¿cómo es esta historia verde del radar en la Antártida? Me decía que, aclaramos que Agustín no era el inventor. Claramente yo no inventé nada, ya estaba inventado. Era un producto que ya estaba de gestiones anteriores y lo que nosotros hicimos fue modificarlos para adaptarlos. Actualizarlos, digamos. Claro, digamos, para tener una señal más limpia de lo que es el fondo. Claro. Ahí Sebastián más o menos le va a contar cómo es el... Ahora, ¿cómo llegan ellos, Sebastián, a...? El proyecto arranca cuando estamos trabajando en la investigación de glaciares de hace muchos años en el instituto. Yo hace menos, el instituto está hace mucho tiempo trabajando. Y yo soy egresado de acá de la UTN, a donde están estudiando ellos. Y conozco, o sea, conozco cuáles son las capacidades y los recursos humanos que hay en la universidad. Porque yo corcé ahí, sigo participando en los proyectos. Entonces surgió esto. Tenemos un radar viejo, que está hecho con tecnología de hace 30 años. Entonces dijimos, esto hay que cambiarlo. Poner en vez de un equipo que da válvula, poner una notebook. Modificar el sistema y en vez de hacerlo, llevarlo con baterías grandes, con baterías más chicas. Hicimos amplificadores. Entonces dije, esto lo puede hacer tranquilamente. Algunos de los estudiantes que están en la facultad, junto, bueno, con los proyectos. Claro. Y ahí es donde entra Agustín con el tema del radar de hielo, que es para detectar. El hielo es una masa, el glaciares es una masa de hielo y vos ves la parte de arriba. Entonces no sabés lo que hay abajo. Entonces para saber hasta dónde llega, para empezar, cuál es el espesor, hay que hacer como un radar, igual que el radar que usan las policías para ver la velocidad de los autos. Rebota la señal, ve el fondo y la medís. Entonces dije, bueno, hay que mejorar esto, porque la tecnología que estaba hasta ese momento era hacerla punto por punto. Entonces hicimos el proyecto, mejoramos el radar y le agregamos una compu para que grabe toda la información. Y ya está instalado, perdón. No, no, dale, dale. En realidad se camina con ese radar. Se camina. No se instala, sino que se hace trazas. Muy bien, ¿y ya estuvieron? Sí, sí, estuvimos enero y febrero, que es la campaña antártica de verano. Sí. Yo estuve trabajando con el geólogo del departamento de la geología y con un personal del Instituto Geográfico Nacional también, en la campaña y después se sumó CEBA en la última semana. Pero bueno, fue un campamento en el medio de una isla. ¿Cuántos días estuvieron? Un mes. Un mes derecho. Y la pregunta así obligada es, hasta que ustedes tomaron ese radar, yo lo miraba como una sonda, no una cosa que mide, hubo información. ¿Ustedes ahora agregan una tecnología que va a cambiar esa información? ¿Hay datos que sorprendieron? No, hay datos que no había. ¿Por ejemplo? Y teníamos el dato del despejado del glaciar, el glaciar tiene 13 kilómetros cuadrados. Claro, esos son los datos que uno tiene que entender. Entonces, es grande. Y teníamos datos solamente en la parte de abajo. Pero vos para hacer el siguiente paso, que es el modelado físico, tenés que saber exactamente dónde está. Lo de arriba lo ves todo. Y lo caminás y lo medís todo con un GPS. Sí. Pero te falta lo de abajo. Entonces tenés que caminar todo el glaciar con el radar. ¿Y hasta cuándo va? Eso, claro. Y bueno. Es la pregunta, ¿no? Hay glaciares que son muy grandes y otros más chicos. Por una cuestión de caminarlo todo, tiene que ser más chico. Y este llegamos a medir 200 metros de espesor. Y para una idea, ¿no? El perito moreno que conocemos todos los argentinos. En una parte cerca de la pasarela tiene 500, 600 metros de espesor. O sea que es un glaciar chico. Pero tiene más de 250 kilómetros cuadrados de área. Claro. Este es uno más chiquito. Hay que caminarlo todo. Aparte de las condiciones de la Antártida son más complicadas durante el verano. Sí. Está bueno lo que acabas de decir. Para entender. El perito moreno es como si tuviera superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Más o menos. Para entenderlo. Este tiene el 5% de la Ciudad de Buenos Aires. Un barrio sería. Sí, uno chiquito. Que hay que caminarlo todo. También hay que andarlo, ¿no? Si lo vieron, bueno, las fotos que se ven ahí en el informe no tienen grietas. Se puede caminar todo. Ah, que es como una plancha de hielo. Es claro, porque tiene poca pendiente. En cambio, si vos te parás en las pasarelas del perito moreno, ves todo grietado. Y de todo lo que vas a ver desde la pasarela, el 90% no se puede caminar. Es todo difícil. Claro. Es accesible. Por eso es que podemos hacer las mediciones para movilizar el fondo. Agustín, ¿y para qué se puede utilizar, digo, más allá de la medición con el glaciar? ¿Qué otras cuestiones se le puede sacar a este radar? Y bueno, principalmente la cuestión, además de ver el fondo, o sea, ya tenés un sistema que es como una ecosonda que lo que mide es el fondo, puede ser desde un glaciar hasta, no sé, cualquier otra cosa que tenga la densidad de hielo, por ejemplo, o una densidad parecida. Claro. Porque la onda tiene que atravesar el hielo y rebotar en la Tierra. Bueno, y básicamente midiendo el fondo lo que nosotros podemos hacer es una ecuación matemática para movilizarlo. Claro. En función de eso, de la movilización que obtenemos nosotros, podemos en años posteriores no tener que ir a hacer la medición, sino que tomar los datos, qué sé yo, de humedad, temperatura, que se registraron durante el año y a partir de eso, sin acceder a glaciar, hacer la medición con el modelo matemático y ver cómo varió, bajó, subió. Los niveles se cambiaron. Claro, exactamente. Y otra cosa interesante que podés ver, pienso yo, si el glaciar, no este, digo otro. Usted dijo que estaba casado con un ingeniero. Por eso. Ingeniera, perdón. Ingeniera. Es medio movedizo. Si vos tenés una representación matemática de lo que es todo en 3D para entenderlo, para lo entendamos todo, sabés qué puede pasar también. Claro. Si hay grietas grandes, si se puede colapsar. Y digo, viste que hay un mito, no sé si es un mito, pero es una cuestión geográfica, los que nos gusta la geografía, de que los lagos del sur, se suele decir, que como son lagos glaciares, o sea, agua y nieve derretida, hielo derretido, hay lugares donde no hay profundidad, no se puede saber qué profundidad tiene porque las ondas no llegan. ¿Con esto se podría medir? Y yo, o sea, la parte buena de este proyecto que estamos trabajando, junto con otro más, que aparte de lo que hicimos este año, él estuvo trabajando con unos equipos de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividad Espacial de Argentina, con el satélite argentino, y estuvo desarrollando equipos para comunicar y enviar los datos vía satélite, todo desarrollado acá en Argentina. Entonces, lo que tiene de bueno esto, es que todo esto es el conocimiento y los desarrollos en Argentina. Entonces, lo que vos preguntás, que él hizo con el radar, cambiamos las antenas, decimos, esto va en un barco, montamos las antenas en un barco, montamos esto en otro, pero el procedimiento es el mismo. Se podría aplicar en otro barco, claro. Cambiamos la electrónica y como, bueno, ellos también ahora están trabajando en otra etapa más, están viendo cómo potenciar mejor aún el transmisor. Lo que hizo el año pasado fue revisar y mejorar el receptor. Ahora están en la segunda etapa de potenciar el transmisor. Entonces, están aprendiendo todo cómo funciona todo. Acá hay que agregar una cosa que me parece importante, y es que estamos hablando de una universidad popular, como es la UTN, una universidad que tiene un desarrollo científico de muchos años, creada por Perón hace muchos años, a la Universidad del Pueblo, y después se convirtió en la UTN, y que es todo argentino. Me parece a mí que esto es interesante. Porque cuando uno investiga afuera, hay empresas que hacen cosas así, pero son desarrollos privados, laboratorios privados. Acá la idea es justamente vincular eso. El Instituto Antártico, que tiene toda la parte de las campañas y que hace las investigaciones. Una logística. Todo junto, ¿no? Hay un montón de gente involucrada y también tenemos todo el recurso de ellos dos. Bueno, hay un montón más. Está Mohamed, Emanuel, hay un montón de gente que está trabajando atrás. El director del proyecto en la universidad, el director del proyecto de nosotros en el instituto. Entonces, todo eso decimos, bueno, acá estamos haciendo esto nosotros. Y nos falta una pata. Entonces, hay gente que no hace nada o queda o termina buscando en otro país o porque no se encuentra. Y nosotros acá juntamos todo. Entonces, todo esto queda desarrollado por ellos en la facultad, en el instituto. Es impresionante. Enganchamos el proyecto de la CONAE, que es argentina. Lo de las cámaras también es argentino. Y esto es, como decís, si vos decís, vamos a medir los lados. No es que no se pueda, sino que hay que navegar. Hay que navegar a todos lados para llegar a los 600, 700, 800 metros que tiene. También hay que ir con la sonda y no es tan fácil. Es mucho trecho para caminar, navegar. O esto una parte la hicimos con Seban en moto de nieve o caminando. Pero la idea es que queda entre todos los temas. Está bueno. Argentino, es argentino. Sí, por eso no es solamente electrónico. También hay matemáticos. Son muchas disciplinas. Muchas disciplinas. Y aparte lo que no se dan, supongo que sí, pero a veces uno no se da cuenta lo que dejan los chicos que vienen atrás de ustedes. O sea, también lo que es motivante porque están viendo que hay proyectos, que se desarrollan, que no solamente se escriben, sino que van y se ejecutan. Y eso es para los chicos que vienen atrás de ustedes que quieren iniciarse o que están iniciando en esta profesión. Está buenísimo. Sebastián, Sebastián, Agustín ha sido un verdadero gusto. Saludos a su tío. No hay problema, sí. Un gran arquitecto. Un gran arquitecto. Tengo el techo, dígale, perfecto. No ha caído nada. Se llueve prácticamente. Cuando no llueve, no se llueve. Le mandamos a decir. Muchas gracias, ¿eh? Y bueno, sigan haciendo estas cosas que están buenísimas. Nos vamos a ver en un pequeño corte. Ahí puso, no hay votos. Sí, sí, hay votos. Cuéntamela, Martín. Y mirá, por ejemplo, dice, mi lugar en Argentina es Coquín. Coquín, pequeño Cusco. Ese es el nombre real. Me jubilé y me vine a este lugar. Cildia Suspe, dice. Playa Dorada, cerquita de Madrid. En realidad, en Río Negro. Ayer en Godoy, cerca de San Antonio Este. Placiar, mirá, justo entre los paisajes más bellos, mi lugar en Argentina, el jefe, Facrudo, dice eso. ¡Ya volvemos! ¡Vale! Buenas tardes, informa Visión 7. Reiteramos, Macri reconoció las irregularidades. Iniembro no será candidato a diputado por cambio.